¿Dónde vamos? Noviembre es un mes tranquilo Vos estás tranquilo, los que están en pareja ¿Dónde es Navidad con la tuya? Pero mi abuela viene con la tuya Hay pelea No, pero Navidad, Año Nuevo con los chicos No, ¿qué chicos? Y aparte siempre un pavo pava Que, no sé Reunión de fin de año De los que compran el chino a la vuelta Viste que hay gente que inventa momentos Las chicas de fin de año De trabajo, de esto, de lo otro O te llaman los compañeros de colegio Y dicen, che, nos reunimos después El 22 de diciembre, no, para No se puede No, no, no No se puede, no se puede El 22 de diciembre vale dos Vale dos, tres lucas ¿22 de diciembre? El 22 de diciembre, si queda el viernes jueves Vale dos, tres lucas, pagá Yo ya lo investigué El... ¿Qué edad? El 22 de diciembre es sábado, ¿está bien? Por lo tanto, vos terminás de laburar No, perdón Viernes 22 Ah, ya está Sábado 23 Domingo 24 Lunes 25 Entonces vos ya el viernes ya te vas Volvé el miércoles Perfecto No, no volvés No, no volvés No, no volvés Ah, ya está No, no volvés Ah, no volvés ¿Qué lunes? Pero, ¿qué van a venir? ¿25? El lunes 26 ¿Cómo, pará, 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 pará? ¿Cómo? ¿Hasta febrero? ¡No, no volvés No, no volvés No, no volvés Yo armé mis vacaciones Navidad y Año Nuevo Ahí, ahí le meto dos libres O sea, ¿se puede decir dónde? ¿Con qué familia? ¿Y toda la historia? Porque ayer le quité a mi casa No, no, yo cuando me quité a mi casa le voy a contar No, 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 no Yo fue lo de mano, eh No, pero yo lo escuché atentamente en el chat, eh Él no reculó No, no, no Él dijo... Claro, ¿cómo no? Lo dijo Tefi, pará ¿Y puede suceder? No, 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 no No puede decir Es confirmado, Juan Me caso en 2019 Pero yo les quiero decir a ustedes formalmente Cuando yo haga toda la historia y le diga a mi amor Ahí les quiero contar Sí, sí, ya pensaste algo Sí, sí, sí Si el pollo se casa, me caso atrás ¡Dale! Me casi se casa el pollo ¡Yipi! Ya si se casa el pollo, no hay más nada en esta vida ¿Podemos practicar la entrada? ¿La entrada de la iglesia? ¿Y se casa el pollo? ¿Y se casa Zavala? Yo no me caso ¡No! Yo te voy a decir una cosa Yo estoy armando un fiestón, eh ¿Qué? Camino libre Hay que buscarle la novia, Juan, antes ¿Cuántas fiestas querés? Yo estoy armando un fiestón, así que vengan No, yo voy 100% ¿Podemos practicar la entrada? Que no sé cómo es Dale, dale ¿Podemos ser testigos de casamiento? No, no No puedo No, no puedo Hermano, ¿cuántos querés? ¿Cuántos invitados? ¿Familia o no testigos? No, los familiares están en la primera fila Los padrinos, no No pueden ser hermanos No sé cómo es, pero si hay lugar, vengan Los tengo que elegir ¿Cuántos testigos se pueden? Tienen 60 amigos antes de que invitar a nosotros, ¿verdad? Toda la vida ¿Un representante con amigos así? Sí Representante es otra cosa Ah, y... Y les voy a regalar... ¿Testigos pueden meter 10, 15? Yo no sé Les voy a regalar el... Va a ser cerrado, pero ustedes pueden venir con cámara ¿Qué sabores? Ustedes pueden venir con cámara para probar Para los medios No, como el de Wanda y Mauro No te dejaban entrar con... ¿Verdad? Yo voy a un casamiento y no me dejan entrar con teléfono Me voy Así, ¿a dónde crees que sos? Pero pará Tienes sus pros y sus contras Por otro lado, disfrutá la fiesta al 100% eh No perdés ni un minuto de la carrera No te dejé dibujar Te hago un debate Si nos pasamos algún día Si Nos pasamos una fiesta Para mí es... Sin video y sin fotógrafo Que no quedó Nada No No Pará, déjeme terminar Es vivir el momento Déjeme terminar Es el momento, es a full Todos disfrutando No, no, no Y te queda para toda la vida ese momento acá Pero pará, pará No, no, no Es lo mismo, disfrutás igual Si vos no vas a estar sacando las fotos ni filmando Va a ser un ex No, no, pero viste Me traté de hacer un casamiento Y me rompe las pelotas Está el flaco filmando No, eso tanto no, 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 no Tanto no Tanto no Tanto no Tienes que hacerme Me vas haciendo un pogo Y no puedas hacer el pogo